Hola, muy buenas tardes. Quiero saber si me pueden escuchar allí para poder comenzar con nuestro en vivo de hoy. ¿Se escucha bien cuando hablo? Hola, Jamie. Por favor, me dan una manito si se escucha bien para poder invitar a nuestro invitado de hoy. Hola, Carolina. Hola, Flor. Hola. ¿Estamos bien de luz? ¿Se pueden escuchar? Ah, bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar con Damián Jacobovic y él nos acompaña desde y nos van diciendo si nos van escuchando bien para poder tratar este tema que es el tema de mi blog Hoy en el tiempo estará en el home del tiempo y nos va a hacer muchas explicaciones sobre estos estados de emergencia. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar en tu programa. Muy contento. Ay, qué bueno. Cuéntanos dónde estás para que la gente sepa un poquito que apenas se están conectando varios. Bienvenidos. Fíjate que estoy en Córdoba, ¿sí? Que es la segunda, tercera provincia más importante de Argentina. Estoy en un pueblo muy chiquito, muy lindo, que se llama Capilla del Monte. Excelente. O sea, estás respirando aire puro. Excelente, excelente. La verdad que soy muy afortunado con mi mujer, somos muy afortunados por estar pasando, por estar transitando esta pandemia o esta pendemia, como la llaman en México. De acuerdo, sí. Bueno, para todos les presento a Damián Jacobovi. Él es geopolizólogo, experto en geoestrategia y defensa. Hoy vamos a hablar un tema que nos llamó mucho la atención a Damián y a mí para tratarlo también en el tiempo y es las libertades individuales en tiempos de COVID. Para hoy, entonces, vamos a comenzar por especificar que tanto Colombia como Argentina en estos momentos han decretado la emergencia sanitaria. Pero hay otros países en Latinoamérica como Panamá, Bolivia, Venezuela, que la llaman la emergencia. El estado de emergencia está Chile, también se lo ha llamado estado de excepción. Y bueno, para nosotros los ciudadanos y a pie es un poquito confuso. Entonces, nadie mejor que Damián para que nos explique un poco con qué se diferencian todos estos estados de emergencia, estado de excepción, conmoción interior, que han venido decretando varios estados. Adelante. Perfecto. En Argentina y en Colombia, la declaración de una emergencia sanitaria es como cuando el presidente le otorga facultades directas al ministro de salud de la nación para que pueda tomar medidas que considere necesarias para reorganizar los recursos humanos de un área sanitaria, puede ser de todo el país, de una región, y que pueda disponer libremente de fondos asignados para poder llevar adelante proyectos urgentes de salud. Por lo general, el Ejecutivo le entrega a la cartera sanitaria como una partida extraordinaria de presupuesto para que el Ministerio de Salud la pueda administrar. Pero básicamente, en el caso del COVID-19, los países utilizan la emergencia sanitaria un marco legal para que activar distintos dispositivos extraordinarios que, se supone, son por el bien de la población. Por ejemplo, acá en Colombia ya llevamos 170 decretos también. Ya llevamos esos 170 decretos. Ayer nuestro presidente amplió el aislamiento voluntario hasta el 30 de agosto y poco a poco se han venido tomando varias medidas que propenden por la salud y el bienestar de los ciudadanos en Colombia. ¿Ha sucedido así con el Estado, o sea, con esta emergencia sanitaria también en Argentina? Fíjate que... Sí, te oigo. Fíjate que primero esto que tú me preguntabas, Nati, que es muy interesante, que es la diferencia entre estado de emergencia, estado de conmoción interior y estado de excepción. Primero hay que señalar que los nombres y los requisitos pueden variar, para que se puedan implementar según los países, puede variar. Yo estudié mucho lo que es los distintos tipos de Estado en España. Me voy a basar en esos que más o menos son los más seguidos en América Latina. Lo que es importante que la gente entienda como diferencia principal entre los tres estados es que a medida que se van aplicando cada uno de los estados, la restricción de las libertades individuales de los ciudadanos se va como asfixiando cada vez más. Por eso, entonces, primero vamos a decir lo que los tres tienen en común. Lo que los tres tienen en común es que se declaran en circunstancias extraordinarias, que pueden ser de diferente índole, cuando hay algo que pasa que hace imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios que tienen las autoridades competentes. Y lo que también tienen en común los tres tipos de Estado es que, en teoría, esto yo lo digo bien, en teoría tanto las medidas como su duración deberían ser lo justo, lo justo y lo dispensable para poder asegurar una vuelta a la normalidad. Entonces, lo que estamos viviendo acá en esta situación es que parecería que los estados están un poco desbordados por esta situación y justamente este tipo de excepción de Estado se está como cada vez ampliando más. Sí, ¿cómo ves tú entonces en el caso de su estado de excepción que está siendo muy criticado? Porque dicen que de alguna manera prende las alarmas sobre lo que podría ser como una dictadura, ese estado de excepción en Chile, en donde hay toques de guerra, un poquito más fuerte de lo que Argentina y Colombia han adoptado. Mirá, lo que uno puede llegar a entender es que la mayoría de los expertos en el tema de la pandemia dicen que una de las principales herramientas que tiene el Estado o una organización, un organismo para combatir una pandemia es el confinamiento o aislamiento de toda la población o de una porción determinada de esta, ¿sí? Y el gran problema que tenemos es que, de alguna manera, este confinamiento al que estamos siendo sometidos, o gran parte de la población, está entrando en contradicción con uno de los derechos fundamentales y constitucionales, ¿sí? Que tiene el ciudadano, que es poder circular libremente en su territorio. Entonces, ¿sí? Para poder implementar esta prohibición al ciudadano de circular, ¿sí? Se necesita como un marco legal que es implementar estas medidas, ¿sí? Esta herramienta, por ejemplo, legal es el estado de emergencia o excepción. Para que te des una idea, por ejemplo, en Europa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Bélgica, que estuve también mirando, las últimas restricciones similares que había vivido gran parte de la población belga y de la población europea, ¿sí? Este tipo de restricción de libertad se remontaba a la Segunda Guerra Mundial. Hacía, ¿se entiende? Hacía casi más de 60 años, 70 años, que una gran parte de la población de Europa no estaba sometido a este tipo de restricción. Entonces, ¿sí? Después, uno tiene la sensación, ¿sí? No sé si tenés otra pregunta. No, sí, continúa con esta. Tenemos varias y el público también puede hacerlas, las tomaremos en cuenta, las preguntas que te digan. Claro que sí. Ok. Y lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que está sucediendo y que vos lo decís muy bien, está sucediendo, hay como una percepción por parte del ciudadano, ¿sí? Del ciudadano, yo creo que de todos los países, pero en América Latina sobre todo, por ahí por la historia que tenemos, de que hay como, por parte de las autoridades, hay como un abuso de poder que se da por parte de las autoridades durante estas restricciones, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que, lamentablemente, esto de que ciertos gobiernos aprovechen ciertas situaciones especiales, situaciones de pandemias, de calamidades, de guerras, etcétera, distinto el mundo, ¿sí? Para poder hacer pasar en fuerza ciertas medidas, ¿sí? Son como muy comunes. Pero yo creo que esto además, ¿sí? Va de la mano con una percepción que el ciudadano en general planetario, creo yo, tiene de los políticos, ¿sí? La imagen de los políticos está llegando a... No ayuda, no ayuda. No está ayudando mucho, ¿sí? Como vos decís, no está ayudando mucho y está llegando tal vez a uno de los políticos, ¿sí? En los países donde no es obligatorio votar. En mi país, por ejemplo, es obligatorio votar. Si no fuese obligatorio votar en Argentina, yo creo que la tasa de abstención sería enorme, como lo es, por ejemplo, en Francia, donde un presidente es electo con el 30% de los votos de toda la masa de la población que puede votar. Entonces yo creo que eso tampoco ayuda a la percepción que tienen los ciudadanos de los políticos. Yo iría un poquito más lejos y diría, como siempre, como una percepción global que tiene el ser humano de su prójimo, ¿no? Damián, si hablamos un poquito de los líderes que tenemos frente a la pandemia, ¿con cuáles te has identificado más? A nivel mundial, que tú digas, bueno, me parece un excelente ejemplo, porque como lo mencionas, hay muchísima desconfianza sobre los gobernantes, ¿sí? Lo sentimos a veces que no tienen como la experiencia para esto tan monstruoso como ha sido la pandemia, y la gente tiende a retraerse y a sentirse un poco controlada, que es lo que más se manifiesta, ¿no? No quieren usar el tapabocas, no quieren hacer caso del toque de queda. En Colombia, por lo menos, hay muchísimas multas, porque la gente, pues, no hace caso. Yo creo que, en el caso del COVID-19, yo creo que hay dos tipos de situaciones diferentes. Está la situación como, por ejemplo, en países, entre comillas, desarrollados, o del primer mundo, como puede ser todo lo que es Europa, en donde el Estado tiene el suficiente sostén financiero, ¿sí? Para poder, digamos, bancar económicamente a toda una población en el confinamiento, ¿sí? Porque hay toda una serie de ayudas sociales, de asistencialismo, que permite que, por ejemplo, Francia, ¿sí? pueda estar uno o dos meses en una situación de confinamiento total, en donde el ciudadano, por ahí, ve reducido un poquito su nivel de consumismo, etc. En el caso de América Latina, en el caso de los países más del tercer mundo, como se lo llama, es muy diferente la situación. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la población que está por fuera del sistema económico legal, ¿sí? O sea que vive de la economía informal, y en el cual, y en el cual, el confinamiento lo está poniendo en riesgo de muerte por una cuestión de pobreza y no tener sustento, y porque el Estado no da abasto como para mantener a su población. Y ahí se cae, yo creo, como en una alternativa media diabólica, porque los gobiernos de América Latina, y tenemos distintos ejemplos, Brasil salió a hacer algo, Argentina salió a hacer otra cosa, que es, tienen que poder elegir entre que su población, de alguna manera, o se muera de pandemia, o se muera de pobreza. Porque esto también va a traer cola en los años venideros, toda esta parálisis económica que está produciendo la pandemia en muchos países, va a tener un efecto y un impacto a nivel de salud de la población. Entonces, yo creo que hay como diferentes modelos, y como creo que esto es algo inédito, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta a nivel geopolítico es que esta pandemia es inédita, ¿por qué? Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que un mismo problema afecta a todo el planeta en simultáneo. Entonces, es como muy novedoso esto, y habrá que ver, habrá que ver, como decimos en Argentina, con el diario del lunes, ¿sí? Cuando uno lee los acontecimientos a cierta distancia, de cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron por ahí los errores que se cometió. Pero hoy en día yo escucho, por ejemplo, un discurso de una persona que dice, no, hay que salir a trabajar para la pesada, hay que tratar de inmunizar a la población y porque la gente necesita trabajar, porque la economía de los países latinoamericanos no puede esperar, y me parece razonable. Y escucho a otra persona que dice, no, pero acá hay que proteger la vida, no se puede salir porque esto va a ser un desastre, hay que estar en el máximo confinamiento posible, y también me parece razonable. Por eso estamos como todavía muy en observación. Sí, ha sido nuevo para todos, no solamente para los gobiernos latinoamericanos, también para los europeos. Es novedoso de alguna manera. Bueno, no me dice un presidente que me diga, no me dice un nombre, Daniel, de alguien que me diga que sienta que ha hecho las cosas, o mejor, además de la Merkel, que todo el mundo le ha dado flores por todas partes, pero bueno, a nivel latinoamericano existen todavía... No, 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 te estaba diciendo. A nivel latinoamericano no te puedo dar porque todavía faltan los resultados de qué va a pasar con los países que se paralizaron económicamente, y esto va a ser un estudio, ¿sí?, que habrá que hacer a largo plazo. A nivel de Francia, a nivel europeo, me gustó, me gustó cómo manejó la situación del presidente francés, Emmanuel Macron, me pareció que estuvo bastante bien, bastante cercano de la gente, supo entender cuándo los franceses ya estaban hartos del confinamiento, y había, ¿sí?, hay un momento en que el gobernante tiene que elegir y tiene que decir, bueno, hay que salir a convivir con este virus, y habrá momentos en donde habrá que decir, bueno, esta vez toca más estar acá. O sea, falta ver un poquito los resultados en América Latina. Bueno, Damián, nos siguen desde Chicago, Marta Medina nos comenta que en Chicago sigue siendo un aislamiento voluntario, ¿sí? Otras personas también nos están diciendo que los tickets y este tipo de amonestaciones a la población son necesarias porque a veces la gente no hace caso, ¿sí? Entonces, ¿qué opinión tienes ahora hablando un poquito sobre otros críticos que hablan de la sociedad china y nos dicen que poco a poco nos están controlando? En este país, en China, por lo menos hay un reconocimiento facial, se han propuesto hasta brazaletes que a través de nuestros celulares, pues sepamos si estamos con COVID, si estamos en riesgo de ser infectados o no, y estas personas que son críticos ante este esquema de gobierno, como lo plantea esta sociedad china, de un control total de la sociedad, pues están alertando también a la población, a todos los ciudadanos. ¿Qué opinión te merece de esta...? Yo creo que esto, Analia, para mí es como lo más importante, es como lo que más los seres humanos vamos a tener que reflexionar y que nos puede, digamos, traer como moraleja la pandemia, que es entender en el nuevo paradigma, ¿sí?, que estamos entrando en este siglo XXI, que es el paradigma en donde la libertad entra en contradicción con la seguridad del ciudadano, ¿sí? Y parecería que la sociedad tiene que elegir entre o darle al ciudadano libertad o darle seguridad. Cuando hablamos de seguridad tiene que ver con la vida misma, que es la que está en juego. Y el COVID-19, ¿sí?, es una clara muestra, para mí, acerca del equilibrio que el ser humano tiene que buscar. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que la seguridad lo que busca es resguardar la vida del ciudadano. Y la libertad tiene que ver con la libertad individual. Entonces, si uno prioriza, ¿sí?, hay gente que prioriza la seguridad y no lo hace de mala, lo hace porque simplemente a nivel filosófico, ¿sí?, piensan que lo más preciado que tiene un ser humano es su vida, son las funciones vitales, ¿sí? Y hay otros que piensan que lo más importante que tiene un ser humano, incluso antes de su vida, es su libre albedrío, la libertad de por él elegir. Yo siempre cuando hablo con alumnos sobre este tema de la libertad versus la seguridad, yo les hago el mismo ejemplo, ¿sí?, es medio una historia de ciencia ficción, pero les digo, imagínense que ustedes están por encarnar en la Tierra, ¿sí? Son almas que están por encarnar en la Tierra y tienen que elegir entre vivir una vida 20 años libres, y después se terminó, u vivir 80 años como esclavos. ¿Qué prefieren? ¿Sí? Porque, fíjate que, y ahí es donde está toda, resumido el grave problema, ¿sí? Un ser humano, si no es libre, sigue siendo un ser humano. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo creo que... ¿Y la vida del ser humano tiene sentido por el simple hecho de estar vivo o por el hecho de poder ejercer su libre albedrío? ¿Cuándo es? Es un gran, gran debate, Sófico. Y fíjate que los regímenes, más bien socialistas, ¿sí?, tenían tendencia, o tienen tendencia, si es que la izquierda todavía existe, es otro debate, a priorizar el derecho a la vida como lo más importante que hay. Y, ¿sí?, los países con unas doctrinas más liberales, lo que más resaltan es la libertad personal. Pero, ¿sí?, lo que uno tiene que entender es que, si estás seguro, si querés estar seguro 100%, no podés estar libre 100%. Y si querés estar libre 100%, no podés estar seguro 100%. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Sí? Yo creo que uno de los grandes errores en los cuales se cae a veces en los debates es que pensar de que uno tiene que elegir el uno o el otro, ¿sí?, como en el siglo pasado donde nos hacían creer que había que elegir entre o el liberalismo o el socialismo, ¿sí? Yo creo que lo que uno, lo que el ciudadano, y yo creo que el desafío ahora de los gobiernos y del ciudadano es tratar de lo que en las sabidurías ancestrales, ¿sí?, en el taoísmo se llama buscar el camino del medio, ¿eh? El camino del medio es como el punto de equilibrio, ¿sí?, entre dos sistemas o dos poderes que están en contradicción. En este caso, la sociedad va a tener que encontrar su punto de equilibrio entre esto que es la seguridad y la libertad. Hablando de este tema, de este punto de equilibrio, tú también nos decías, en el blog nos comentas, de la polarización que hay en Argentina al igual en Colombia. ¿Crees que después de esta pandemia podamos seguir a otro paso que no sea izquierda, derecha, y estemos hablando como de esos mismos escenarios que no están funcionando porque tú dices, después de la pandemia, ¿cuál va a ser la normalidad? O sea, lo normal estaba mal. Entonces, tendremos que retomar y hacer las cosas diferentes. ¿Cómo es, entonces, Damián, esta parte, después de la pandemia, retomar? Hola. Ya estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, ¿sí? En las tablillas también se ve en que la persona que escribía que en los años para atrás se vivía mejor. Fíjate cómo esto se repite. Yo creo que la pregunta que, y esto que vos decís es muy importante, tiene que entender que no podemos volver a la paz. Gracias. 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 ¿Cómo encontramos un equilibrio entre el consumismo de nuestra madre tierra? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre las religiones tradicionales y la nueva espiritualidad a nivel geopolítico? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre aquellos que quieren lo que se llaman los globalistas, que todos estén integrados, que no haya fronteras, y los soberanistas, aquellos que defienden las fronteras? Porque otra cosa que puso de manifiesto esta pandemia es que los países no somos autónomos. La mayoría de los países fueron incapaces de tener la cantidad de barbijos necesarios, de poder garantizar a la población la salud. Fíjense que una de las conclusiones que va a ser muy importante de esta pandemia es que el ser humano por ahora necesita un estado fuerte, un estado de salud, por ejemplo, un sistema sanitario público que se pueda financiar y que no necesariamente sea rentable. Esto es una de las cosas que puso de manifiesto la pandemia. Los lugares donde mejor se ha podido controlar la pandemia es donde hay un estado con presencia y fuerte. Entonces, otra vez va a haber que buscar y reescribir nuevas teorías políticas, porque en casos de extrema gravedad, el que te salva, el que tiene que tomar cuidado y recaudo del ciudadano, es el estado. Ahí de nada nos sirven ni los bancos ni un montón de cosas. El estado es el único que puede decir, usted no sale porque usted está poniendo en peligro a su prójimo. Dani, pero ahí no habría como ese riesgo del que todos nos dicen que entonces vamos a quedar en manos de dictadores, por lo menos en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Ese hilo delgadito entre tener un estado fuerte, con un sistema de salud fuerte, que vele por todos nosotros los ciudadanos, y ese estado que se abusa o donde se concentra demasiado el poder. Es que la presencia, la presencia, la presencia. El problema, yo siempre digo, no es la máquina, es el que maneja la máquina. Y lo que uno se va dando cuenta, el estado no es el problema, el problema es el ser humano que está y que habita, el problema es el animal o el animal humano que habita el estado. Y fíjate que esto nos lleva a otra cosa muy interesante que ha mostrado la pandemia. Esto es lo que decimos siempre. Uno dice que el ser humano ha evolucionado, y cuando uno empieza a mirar en realidad la historia del ser humano, uno se empieza a dar cuenta que en realidad lo que ha evolucionado es la tecnología. El ser humano sigue siendo exactamente el mismo, claro. El problema de un estado fuerte, si tuviésemos un ser humano en general evolucionado, con amor al prójimo, con transparencia, con un montón de cualidades que hoy no tiene, uno podría decir, bueno, el estado es un estado protector, porque se supone que el estado, se supone, tiene que defender los intereses del ciudadano, pero, como lo vemos en un montón de situaciones geopolíticas, en Venezuela, en Siria, ahora estamos viendo que Estados Unidos está amenazando con nosotros. Un poquito desesperado. Un poco 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 desesperado. Sí, está en esa pequeña duda todo el tiempo. Quiero hablar un poquito, Damián, sobre el tema del Salvador. Yo sé que no es tu tema fuerte, pero en nuestro blog tú haces una exaltación del manejo de la parte de comunicaciones en este país, se supone, o bueno, es lo que tenemos entendido que también en Salvador, a través de su presidente Nayib Bukele, está también como tomándose un estado también más allá de emergencia, podríamos decir así, y que se pueda perpetuar también en el poder. Pero tú me decías que para ti, desde tu punto de vista geopolítico, crees que ha hecho una buena labor en la parte de comunicaciones. Explícanos un poquito más sobre eso. Sí, yo creo que, a ver, lo que repito siempre es que no soy un experto del Salvador y que lo miro de vez en cuando, presto atenciones. Y también quiero aclarar que en El Salvador, de parte de Bukele, también vi como muchas señales de alerta a los procesos democráticos, en cosas que también la seguridad física de la mujer con el tema del aborto, en El Salvador está siendo muy delicado ese tema. A nivel comunicacional. ...dividirla, pero lo que me parece que uno también tiene que entender, que para los analistas geopolíticos, fíjense que si vos, Nati, preguntás cuál es la situación de Argentina, ¿sí? Esto que vos decías al principio de que el presidente Alberto Fernández ha hecho declaraciones fuertes, por ejemplo, respecto a la pandemia, diciendo que si no entraba con la razón iba a entrar con la fuerza, ¿sí? Entonces, si uno le pregunta a un argentino cómo ve la sociedad argentina este tema, le va a pasar que, depende a quién le pregunte, le van a pintar una película completamente diferente de la situación del país. En Colombia pasará lo mismo, no es lo mismo preguntarle qué situación del país ve a una persona seguidora de Uribe, que a una persona que está en contra del uribismo, y uno va a escuchar dos relatos y uno va a decir, pero son dos países completamente diferentes. Fíjense que, y eso también pasa cuando uno analiza la situación de Venezuela, bueno, Venezuela tiene una cantidad de éxodo que es como difícil negar que hay un problema, ¿sí? Pero igualmente, ¿sí? Cuando uno analiza, por ejemplo, la situación en Bolivia, uno agarra a un partidario de Evo Morales y agarra a alguien contra Evo Morales, y uno no sabe. Eso es lo que a uno nos está pasando. Quiere decir que los medios de cualquiera sea su inclinación, ¿sí? Están como construyendo la realidad dentro de la cabeza del ciudadano. Por eso es una de las cosas que más, y por eso me parece a mí muy delicado hablar de la realidad de un país como El Salvador, ¿sí? Al cual yo nada más, de alguna manera, toco de oído, miro algunos diarios, pero cuando leo los diarios trato de ver también la orientación que tiene el diario, a ver si es un diario más de centro izquierdo, un diario más de centro derecha. Por eso una de las cosas que me parece más importante, y que va a ser uno de los grandes desafíos del siglo XXI, va a ser que, ¿sí? O las sociedades traten de crear ciudadanos conscientes comunicacionalmente. Eso me parece un gran desafío. Hacerle entender a la gente, ¿sí? Como, que no era como pasaba hacía 20 años atrás, que, ¿te acordás cuando uno decía, como lo vi en el diario, es verdad? Uno tenía esa manera de pensar. Que lo había leído en el diario o en el noticiero. Exactamente. Había que ver como había pedidos, como ahora, no hay tantos pseudo periodistas enviando información, malinterpretando las cosas, sin contexto. Exactamente. Ahora, por ejemplo, no sé, vamos, por ejemplo, a la situación de Irán, en donde hubo movilizaciones muy importantes. Antes de Internet, ¿sí? Los principales medios de comunicación sacaban a todos los periodistas y era imposible saber qué es lo que ocurría en Irán. Hoy en día, gracias a la tecnología y todo eso, uno puede ver un montón de cosas que antes no veía. Por ejemplo, respecto a lo que pasó en Chile, todas las protestas sociales que hubo en Chile, si uno leía solamente los diarios oficiales, Chile parecía el planeta de los ositos cariñosos. Pero cuando uno veía, ¿sí?, lo que estaba pasando a nivel de las transmisiones de las personas, uno, sin tomar opinión, sin tomar partido, decíamos, uy, en Chile está siendo muy brava. Por eso es muy importante esto que vos decís. Y yo creo que a futuro, hablando de los medios de comunicación, ¿sí?, y esto lo sabemos todos, sabemos que una persona que tiene miedo a enfermarse es mucho más propensa para enfermarse que una persona que no tiene miedo. Entonces, siguiendo este razonamiento, ¿sí?, en algún momento los seres humanos, los ciudadanos del mundo, vamos a tener que exigirle cuentas a nuestros grandes medios de comunicación para ver qué es lo que tenemos como sensación frente a la pandemia. Porque esto es un problema de todos los medios de comunicación argentinos, estadounidenses, ¿no? Te ponen el foco en las muertes, en vez de los recuperados, en los contagiados, en vez de mostrarte proporcionalmente la cantidad de millones de habitantes que tiene tu país, ¿no? O decirte, mirá, vamos mal, pero de a poquito la curva... ¿No? ¿Por qué? Porque hemos inventado un sistema geográfico en donde el miedo vende más que la tranquilidad. Son todas cosas que hay que volver a pensar. Pero, Damián, entonces, esto del control de los medios de comunicación y hacer que las personas podamos ser más reflexivos en la parte de comunicaciones, de pronto se podría empezar a hacer a través de la educación, porque es que no hay discernimiento. La gente se dedica a repetir lo que el medio X o Y dijo y lo dan por cierto. Como dices, antes uno leía algo y esa era una fuente confiable. Uno estaba, pues, seguro de lo que estaba leyendo. Hoy en día no, porque tenemos muchos canales paralelos, fake news, que hacen y deshacen. Y sumado a eso está la polarización. Si está un poquito más a la derecha o está un poquito más a la izquierda, en nuestro país, pues, sufrimos de eso porque ya están muy catalogados y muy identificados los periodistas que tienen ciertas tendencias y ni siquiera se puede hablar que sean un poquito imparciales ni verazos. Entonces, ¿crees que a través de la educación tú eres profesor se podría lograr un poquito como esa cátedra para que fuéramos un poco más conscientes de la comunicación y no tragarnos todo entero? Sí, sí, yo creo que, como vos decís, la educación es la herramienta por excelencia, la herramienta por excelencia para darle al ciudadano esa capacidad de, al menos de tratar de buscar, como decimos, la otra campana, antes de emitir un juicio o enojarme con alguien, de tratar de esto que es realmente ponerse y empezar a mirar la realidad con otros anteojos, con otra visión. Y creo también que va a haber, a un momento dado, vamos a tener que, no sé, tratar de que los mismos medios de comunicación, sería muy bueno que los mismos medios de comunicación tengan la transparencia y la honestidad para decirle al ciudadano esta es una sobre la realidad. Existen otras miradas sobre la realidad de otros medios de comunicación y usted, ciudadano, lo que tiene que hacer es tratar de dibujar, o de alguna manera de integrar su propia realidad, a ver qué es lo que piensa y darle esta herramienta. Todavía, en el siglo XXI, vivimos con muchos ciudadanos que porque lo ven en el noticiero a la mañana ya lo dan por hecho. Y también, y esto se traslada también en las clases políticas que tenemos, porque por eso yo digo que el problema no es la máquina, es el ser humano, porque los medios de comunicación están habitados por seres humanos, los gobiernos están habitados por seres humanos, las iglesias están habitadas por seres humanos, los templos están habitados por seres humanos, y uno ve que finalmente el ser humano es el mismo en todos los aparatos, desde un aparato, mismo en un aparato, en un movimiento espiritual, uno ve muchísima gente buena, muchísima gente mala en la ecología, donde uno diría, no, acá debería haber solamente gente buena, no existe eso. Entonces, fíjate, yo creo que también a nivel comunicacional, estamos teniendo un grave problema y ahí yo creo que es como el problema de que están unidos la clase política con los medios de comunicación, que es el ciudadano, la única oferta que tiene, o sea, la única oferta política que tiene el ciudadano de la mayoría de los países del mundo es que elegir a quién puede odiar, porque eso es lo que le dan los partidos políticos. Los partidos políticos no le dicen, síganme a mí porque yo hago las cosas bien, no, síganme a mí porque el otro no sirve para nada, y siempre... Dime, dime. No, que siempre es así, ¿no? Ni siquiera venden sus posturas, si no hablan mal todo el tiempo del oponente, y es insoportable. Aquí en Colombia estamos calificando... ...complicación, que se explúe sin insultos, sin agravios, y si el político le dice al otro, y de verdad que quedamos en la mitad como un sándwich. Exactamente, y en ese caso el ciudadano queda como preso de esa guerra mediática que hay en los políticos. La oferta es tan pobre a nivel intelectual y emocional para el ciudadano, que lo único que puede elegir es, bueno, a ver, voy a elegir a quién voy a odiar, porque lo único que escucha de los políticos es odio. Y yo siempre digo, me causa mucha gracia, porque en Argentina, por suerte, igual que en Colombia, hay críticas, ¿sí? No está siempre el mismo partido en el poder. Y uno ve que se repite exactamente lo mismo. Llega un partido al poder, y lo único que sabe decir es que todo lo que hizo el anterior partido no sirve nada, que hay que hacer todo de nuevo, ¿sí? Nunca, yo digo, nunca se puede reconocer absolutamente nada. O sea, los diarios que eran oposición, ¿sí? Son los mismos que ahora, por ahí, dicen que el presidente de turno hace todo bien, y el diario que antes era oficialista ahora es oposición, ¿sí? Y el ser humano, el ciudadano, está preso de ese poder. Sí, hablando sobre este punto, nos quedan unos diez minutitos. En el blog también tú nos decías, cuando yo te pregunto que si está en el juego, pues, y en peligro y en riesgo la democracia, tú decías o dices que ha estado siempre en riesgo. Si quieres hablarnos un poquito más sobre esto, que está consagrado en el blog de hoy en el tiempo también. Sí, lo que yo digo en el blog es el mismo sentido de democracia, ¿sí? Si uno va al invento de la democracia, que uno se la asigna tradicionalmente a los griegos, ¿sí? Los griegos habían construido un sistema democrático, pero financieramente, a nivel productivo, se sostenía sobre todo una base de cantidad de esclavos, ¿sí? Entonces, el término democracia, hoy sería muy... El término democracia, ¿sí? Quiere decir, es algo que defiende los intereses de la mayoría. Yo no sé si hay muchos países hoy en día en donde uno podría decir que la élite que se encuentra en el gobierno está defendiendo el interés de la mayoría. Y como te lo decía en el blog, a mí me parece uno de los ejemplos que tenemos. Que este año cumple 75 años y que, de alguna manera, representa todo lo que es la bandera de los derechos humanos, de la globalización de la democracia. Y yo creo que una de las cosas que ha terminado, ¿sí?, de demostrar este COVID-19 es la actividad total que tiene la ONU para poder resolver un problema. Y uno de los mayores problemas que tiene la ONU, que es inherente a su funcionamiento, se dice un organismo que quiere emanar democracia, pero, ¿sí?, la constitución de la ONU es lo más arbitrario y autoritario que hay. ¿Por qué? Porque hay cinco países, China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que tienen el veto, ¿sí?, para poder decidir dónde hay paz y dónde hay guerra en el mundo. Entonces, con un funcionamiento interno que es antidemocrático, no tiene sentido. Entonces, una de las cosas que yo creo que vamos a tener que volver a pensar después de la pandemia es tenemos que construir un nuevo sistema democrático y un nuevo sistema en donde haya realmente la posibilidad de que entre los partidos políticos, ¿sí?, pueda no haber esta guerra de odio y pueda realmente pensarse en el ciudadano como lo más importante, como el tesoro más preciado que hay que cuidar. Damián, para finalizar, ¿cómo podríamos nosotros como ciudadanos velar un poco más por esa libertad individual que es el tema principal de nuestro blog hoy? No, no escuché la pregunta porque se cortó. ¿Cómo podríamos hacer nosotros? A ver, para finalizar, me gustaría saber un poquito qué herramientas podemos contar los ciudadanos para de pronto defender esa libertad individual que de alguna manera nos vemos un poquito afectados. Queremos nuestra seguridad, es cierto, estamos en ese bailoteo entre si estamos seguros o estamos sanos y libres. Bueno, pero también podríamos analizar un poquito qué herramientas tenemos en nuestros estados también para poder nosotros defender nuestras libertades individuales. Yo creo... la mayor cantidad de opiniones diversas al respecto. Yo creo que eso es muy importante para evitar que el ciudadano sea manipulado, porque el gran problema que estamos viviendo, ¿sí?, en esta pandemia es la manipulación de desarrollar su conciencia comunicacional y que sea consciente siempre de que no está obligado a elegir entre uno, entre A o B, sino que el ciudadano él mismo puede desarrollar un punto de acercamiento, un punto de equilibrio entre dos propuestas que parecen completamente contradictorias. Cuando el ciudadano entiende, ¿sí?, que puede encontrar un punto de equilibrio entre dos propuestas contradictorias, yo pienso que es en ese momento recién que el ciudadano empieza a poder ejercer realmente su libertad individual. Y saber también, ¿sí?, que el sistema democrático que existe hoy en día, que es lo mejor que tenemos por ahora, así que hay que aprovecharlo, ¿sí?, no hay que contentarse con eso, como vos bien dijiste, este sistema no estaba funcionando antes, tiene que empezar a funcionar ahora, y la libertad individual del ciudadano es uno de los pilares fundamentales, ¿sí?, pero sobre todo la libertad de libre conciencia. Damián, ¿en dónde te pueden seguir las personas que están siguiendo nuestro live? ¿Dónde pueden seguirte, creo que en tu canal de YouTube, o si tienes más información, ¿dónde pueden ellos leer tus escritos? Ah, bueno, la gente que esté interesada pueden buscar, ahí en Google ponen Damián Jakubowicz, y ahí va a aparecer este YouTube, Instagram, Facebook, ¿sí?, y distintas cosas, así que muy agradecido, Nati, por esta oportunidad de poder expresarme. No, a ti mil gracias por estar en el blog del tiempo y en este live de que de alguna manera despeja un poco de dudas sobre los temas de las libertades y la seguridad y todos estos nuevos paradigmas que nos diste a conocer hoy que están maravillosos para no quedarnos como tan enclaustrados en los mismos sistemas y en la misma polarización que vivimos en Latinoamérica. Mil y mil gracias y que tengas una feliz noche. Ya voy a pasar también a todos el blog que a partir de las 7 de la noche de Colombia estará en el home del tiempo porque hay más información que nos dio perdón que nos dio Damián en el blog para que ustedes la lean y la puedan procesar porque está muy muy interesante. Mil gracias a todos por asistir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.